Aquí en New Earth tenemos años de experiencia cosechando los regalos de la naturaleza y llevándolos al mundo. Hemos aprendido muchas cosas que solo se aprenden con la experiencia, y somos excelentes en lo que hacemos. Nadie invierte más recursos en la calidad de producto más que nosotros. AFA salvaje, nuestro producto insignia, es uno de los regalos más grandes de la naturaleza. New Earth cosecha cuidadosamente el AFA salvaje en el lago de Klamath, Oregón, Estados Unidos. Afanisomenon Floss Aqua es un fenomenal recurso natural renovable. Nos sentimos privilegiados de poder coleccionar tanta abundancia con la visión de hacerlo disponible para todos en el planeta. Nos consideramos administradores de este ecosistema y operamos de una manera sustentable. Eso es porque deseamos preservar este recurso natural para futuras generaciones. La cuenca que nutre el lago Klamath es un ecosistema virgen y fértil. Las aguas que fluyen y se vierten en el lago Klamath y después en el océano Pacífico se originan de docenas de arroyos y riachuelos tributarios. Estas aguas atraviesan por suelo volcánico, que provee nutrientes y minerales que nutren al alga salvaje AFA. Las aguas que fluyen hacia el lago Klamath son monitoreadas por New Earth y también por un certificador orgánico. Tenemos un cuidado especial de la cuenca para que se conserve limpia y pura. New Earth tiene tres cosechadoras de alto nivel técnico que colectan AFA salvaje. Todas estas cosechadoras fueron diseñadas y construidas por el equipo de ingeniería de New Earth. Estas cosechadoras utilizan tecnología de punta con patente pendiente. Esta tecnología nos permite preservar el alga AFA y todos sus componentes beneficiosos y nutritivos. Somos muy meticulosos con el proceso de cosecha porque este puede tener un impacto significativo en la calidad del AFA Nisomenon Flos Aqua. Hemos refinado nuestras técnicas para preservar todas las bondades encontradas en el AFA salvaje. Comenzamos con un paso de separación selectiva para colectar solo AFA salvaje y evitar cualquier otro tipo de alga que se pueda encontrar. Después, otro paso importante para preservar los nutrientes, especialmente en los días calurosos de verano, es enfriar las algas a temperatura de refrigeración, aproximadamente 4 grados centígrados, a pocos minutos de haber sido removidas del lago. Luego, removemos todo el exceso de agua con equipo especial. Secamos el AFA y hacemos el proceso de secado mucho más rápido al remover toda el agua extracelular. Empleamos barcos grandes y veloces para transportar las algas a tierra rápidamente. El viaje a la marina toma solo unos minutos, no horas. Una vez que las algas están en nuestras instalaciones de manufactura, las congelamos rápidamente para preservar sus nutrientes. Con este sistema de congelamiento, solo toma un par de horas para congelar las microalgas, no días. El tiempo desde la recolección de AFA en el lago Klamath hasta que las algas son congeladas puede ser tan poco como 4 o 5 horas. Nos enorgullecemos de la velocidad de este proceso, sabiendo que estamos preservando micronutrientes frágiles que optimizarán su salud, porque muchos nutrientes se pierden fácilmente si no se protegen. La clorofila, el betacaroteno, varias enzimas, ficocianina y otros nutrientes se degradan rápidamente si el AFA no se maneja apropiadamente. El punto final es que nuestro proceso de cosecha conserva todos los nutrientes intactos del AFA salvaje. New Earth mantiene muchas certificaciones para nuestros productos AFA salvaje. AFA salvaje está certificado bajo los estándares orgánicos de USDA por medio de certificadores terciarios. Además, AFA salvaje está certificado de acuerdo a los estándares de halal, kosher y la dieta paleo. En New Earth, manufacturamos nuestros propios productos y estamos orgullosos de decir que nuestras instalaciones de producción están certificadas por las buenas prácticas de manufactura de la FDA y NSF Internacional. Estos registros verifican que New Earth sigue todos los lineamientos de manufactura y las pruebas de suplementación nutricional. Y lo más importante, que nuestros productos son seguros y efectivos. Nosotros también estamos registrados con el Programa de Buenas Prácticas de Manufactura para Deportes de la NSF. Puede estar seguro que los productos de New Earth no contienen ninguna sustancia prohibida por organizaciones profesionales de deportes. Con nuestro equipo, personal experimentado y tecnología, puede tener la certeza de que está obteniendo la más alta calidad de productos nutricionales basados en AFA disponibles. Es nuestra misión proveer productos excepcionales que ayudan a cada persona a vivir en salud vibrante. Gracias por ver el video.